Linux al rescate, la opción perfecta para revivir ese PC viejo que tienes en casa, ese que no funciona ni con Windows modificado. Sabemos que Linux es un mundo inmenso, lleno de muchas posibilidades, colores y sabores. Prácticamente es como una tabla periódica, hay una distribución para cada preferencia. En este video usaremos una de las distribuciones más sencillas con las que puedes interactuar, perfecta para aquellos que buscan devolverle la vida a un PC y darle utilidad de nuevo, en actividades como redactar documentos, navegar por internet, contestar correos y hacer tareas muy sencillas. Con el fin de evitar hacer este video muy largo, daremos los datos más importantes, por ello nos hemos saltado la instalación, pero no se preocupe, en la descripción del video encontrará el paso a paso, verá que el proceso es muy sencillo. Yo usé este viejo PC que tenía en casa con dos unidades de almacenamiento, estas están en mal estado, pero aún así logré instalarlo sin complicaciones. Los requisitos de uso para este sistema operativo son los siguientes y estamos seguros que muchos de ustedes cumplen sin ningún problema. Como cualquier instalación de un sistema operativo, siempre tenemos un asistente que nos va indicando qué requiere para continuar con la instalación del mismo. Por ejemplo, en estas capturas que tomé de fondo podrás notar que el sistema está actualizando la paquetería de idiomas. Posteriormente actualiza los programas y drivers del mismo y lo único que debes hacer es darle instalar y tu contraseña. Tan pronto como se actualizan los drivers, la capturadora de mi PC ya puede reflejar la imagen del PC viejito en el que estoy instalando el sistema operativo. Me he saltado algunos reinicios, por ello de fondo lo que ves es una terminal, donde he usado el comando screenfetch, uno de los comandos más populares para ver la información del sistema operativo y los componentes del PC. Si el comando no funciona, la misma terminal nos da una sugerencia que nos permite poder instalarlo. Copiando la sugerencia y luego pegándolo, con un Enter y la contraseña, el proceso de instalación se iniciará. En ocasiones preguntará si queremos seguir la instalación y solo oprimiendo la letra S podremos seguir el proceso. Al ejecutar el comando podremos ver la distro de la cual está basada el sistema, el entorno de escritorio y los componentes del PC. Pero si salen datos incompletos, usando el comando neofetch podremos ver los datos faltantes. Aquí de igual manera, si el comando no está instalado, se instala simplemente copiando la sugerencia que la misma terminal nos ofrece. Lo interesante de usar distribuciones basadas en otras más populares es que la mayoría de comandos y paqueterías funcionan sin restricción en sus derivadas, lo que facilita mucho el resolver problemas de incompatibilidad o el instalar programas. Al ingresar al menú inicio, encontrarás en el apartado favoritos la aplicación de software. Desde aquí podrás ver las aplicaciones instaladas y de igual modo la opción para desinstalarlas. También habrá una sección para ver si algunas de estas aplicaciones tienen actualizaciones y un apartado donde encontrarás todas las aplicaciones por categorías para instalarlas según sus preferencias. En la parte superior encontrará una lupa que le permite buscar las aplicaciones por nombre, por ejemplo Simple Screen, que sirve para capturar en forma de video el escritorio de Linux. El proceso de instalación es muy simple, solo es cuestión de darle al botón instalar y luego la contraseña para que el proceso de instalación se inicie. De igual modo, desde el menú inicio también podrás encontrar un apartado específico para los programas de ofimática. Encontrarás un visor de PDF y por supuesto un programa específico para redactar documentos, con una apariencia muy parecida a Office de 2010, perfecto para salir del apuro. Desde el apartado Internet encontrarás a Firefox, el navegador por defecto, pero si no le gusta recuerde que desde la aplicación de software, con la palabra navegador podrá instalar Chromium, la alternativa perfecta a Google Chrome. También quiero que sepa que si desea utilizar aplicaciones populares en Windows, como por ejemplo Zoom, lo puede hacer desde su navegador web. La misma página le indica cómo hacerlo. Hay otras aplicaciones como la paquetería de ofimática de Microsoft, que también la puede utilizar desde el navegador web y del cual le tengo un video hablando a detalle. Por último, con el comando HTOC desde la terminal podrá ver el consumo de CPU y RAM de su PC. Así que si lo notaste, este es un sistema bastante simple de usar y al mismo tiempo una de las muchas alternativas que pueden darle una nueva utilidad a ese PC viejo que tienes en casa. Si quieres conocer más a fondo el sistema operativo, dejaré este video donde hablan de temas más detallados como la personalización, programas alternativos y más contenido que de seguro quieres saber. Espero que este video le haya sido de utilidad. Si es así, no duda en apoyar el canal por medio de un me gusta, suscribiéndose y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.